Bueno, Afanías además es una institución que lleva ya 50 años dando servicio a la sociedad y este centro que se construyó con fines altruistas de muchas asociaciones y apoyado siempre por el Ayuntamiento de Castellón y por la Diputación da un servicio a la sociedad impagable. Está atendiendo a gente con una discapacidad que va de una discapacidad moderada a una discapacidad grave. Y acabo de visitar el centro ocupacional y he visto a los chicos y chicas que trabajan en ese centro ocupacional y que además, bueno, pues desde luego contribuyendo con esa labor. En este caso las fiestas de la Madrena me han puesto un pin, hemos estado con ellos. Bueno, este trabajo que hacen, como digo, la sociedad tiene que agradecerlo y tiene que valorarlo muy positivamente como hace el Ayuntamiento, contribuyendo, desde luego colaborando con ellos siempre, mediando con la Consejería de Bienestar Social para que todas las plazas que tiene se vayan ocupando y para que cualquier problema que surja, desde luego, desde el Ayuntamiento podamos también resolverlo, puesto que la labor social que hace a FANIAS, como digo, es de un valor intangible. ¡Gracias!